¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo idea y ni siquiera sé los controles. Antes he estado para intentar salir un rato. Se llama Something for Someone Else. Nada, vamos a Start. Creo que es un juego muy cortito, muy sencillo. Así que bueno, a ver qué nos dice este señor de cartón. Hola. Estoy aquí porque necesito hablar contigo de algo. Justamente yo necesito hablar con vosotros de algo, pero a ver de qué me habla el señor de cartón. Tengo que quitarme algo de peso del pecho. Verás, soy un desarrollador de videojuegos. Un diseñador de videojuegos, para ser precisos. Y creo en el poder de los videojuegos. Yo también. Creo que pueden ser usados para decir un montón de cosas y para llevar un gran rango de emociones y experiencias hasta los jugadores. Hace algún tiempo hice un juego que ahora mismo me está atormentando. Algo un poquito vergonzoso de mostrar. Bien, no tiene ningún punto esto de seguir dando vueltas a lo mismo. Hice un juego para una persona de la que me enamoré. Oh, y te rompió el corazón. Hola, Cristian Leónli. ¿Qué tal? Estamos jugando a este juego que tenía por Steam y nunca he jugado. Se llama Something for Someone Else. Y creo que es un juego muy corto, pero bastante chulo. Y así, iba a aprovechar para contaros algo que va a pasar aquí en Twitch. Pero a ver cuándo el juego nos deja contarlo. Este desarrollador de videojuegos, que cree que los juegos tienen un gran poder, hizo un juego para alguien de quien estaba enamorado. Pero, aquí nos está diciendo que rompieron cuando lo hizo. Pero, como puedes ver, la cosa sigue bastante fresca. Estoy bien, gracias. Qué cool. Me alegro. Y, por supuesto, fui lo suficientemente estúpido para pensar que este juego podría ayudarle a reflexionar sobre nuestra situación. Y, por supuesto, lo que significa estar en una relación. Porque ese era el problema. Él no quería estar en una relación. Él no quería las responsabilidades y los problemas que vienen con ello. ¡Uff! Y dijo que no éramos una pareja real. Que éramos... Estábamos en periodo de prueba. ¡Ay, qué feo eso! Mira, yo he pasado por ella y he dicho, no, no estamos en una relación. No estamos juntos. Pero, al final, hay sentimientos. Las cosas se implican. No puedes romper aún más el corazón. Diciendo, no, estamos en periodo de prueba. Llevas seis años y sigues en periodo de prueba. Llega un punto en que sois pareja. Cuando hay sentimientos ahí entre dos. Y hay, no sé, un tipo de conexión. Da igual como lo llames. Lo puedes llamar X. Que es estar en pareja. Si esto no... Si no te parece estúpido, no sé lo que esto significa. Bueno. Bueno, sé algo aún más idiota, para ser honestos. El hecho de que yo, como que continúe con ello. Vuelta atrás en el tiempo, en aquel momento. Pensé que nosotros solamente necesitamos tiempo. Porque esto era nuevo y le estaba... Periodo de prueba de seis años. Que somos Winrar, exactamente. Y esto le estaba asustando. Bueno, también era nuevo y me estaba asustando a mí. Pero aparentemente, actuar como una pareja. Hablar como una pareja. Y vivir como una jodida pareja. No significa que fuéramos una pareja. Esto es de lo que os estaba hablando. Tú lo puedes llamar X. Pero al final sois pareja. Yo con mi pareja al principio estaba como... No, no somos pareja. No, porque no te conozco suficiente. Éramos una pareja. Chicos, sorpresa. La persona con la que estáis saliendo es vuestra pareja. Llamadlo X, pero es vuestra pareja. Si os portáis como pareja y no hacéis nada diferente a como sería una pareja... Sois pareja. En el momento en el que salís a cenar es pareja, ¿eh? Bueno, no tanto. De acuerdo, necesito relajarme. No necesito sacar toda esta mierda contigo. Y creo que es bastante evidente que aún tengo que aceptar lo que ha pasado. Pero sobre todo tengo que aceptar que hice este juego. Y ya tú sabes, espero que este nuevo juego me ayude con esto. Necesito seguir adelante y dejar de pensar cómo de patético fui esperando que un juego pudiera cambiar su mente. Así que ese es el juego que hice entonces. Le voy a dejar jugar sin ninguna interrupción y después de esto vamos a hablar sobre esto. Ah, y vamos a jugar al juego con el que intentó hacer que su no pareja en periodo de prueba quisiese estar con él. ¿Sabes? Supongo que esto va a ayudarme a expresar y analizar el significado de este juego. Los controles son bastante fáciles, son los clásicos flechitas de moverse o A y D y el espacio para saltar. Oh, el juego es bastante difícil y lo hice intencionalmente frustrante. Así que hagas lo que hagas, puedes desbloquear una trampa de invisibilidad con la tecla Shift. Vale, supongo que... Supongo que el que intentes hacer esto es legítimo. Al menos puedes. Porque los sentimientos que este juego te dé son la clave aquí. Vale, o sea, creo que ya aquí está empezando a analizarlo. Tú en el amor y en las relaciones, ya no solo de amor, sino de amistad y todo tipo de relación, puedes hacer las cosas bien, tal como se han diseñado, que al final no es algo fácil. Las relaciones humanas no son fáciles. Pero ahí está lo bonito, que sea difícil, que personas somos seres complejos. Pero siempre tienes la opción de la trampa que si quieres llevar, pues la puedes llevar. Y me gustaría decir que no voy a usar la trampa, pero me gustaría usarla para ver qué me cuenta el autor sobre ella. De acuerdo, esto es todo. Empecemos. Al final del juego hay un mensaje, y mensaje en rojo. Me gusta la estética y si CRLX estuviera aquí yo creo que le va a gustar la trampa. Vale, es súper sencillo. Bueno, pues parece de momento un simple juego de plataformas. No sé si oís Danger, ¿eh? Vale, y los Danger os matan. No sé si oís demasiado alta la música. Si queréis que baje la música es que no. Cuando he hecho la prueba de sonido no sabía que digo, a ver, una música tan alta. Vale. Es que cuando he hecho la prueba de sonido no estaba siendo tan alta. Avoid me. Vale, pues los Avoid me son también. Estoy fuera de mi espacio personal. O sea, estate fuera de mi espacio personal. Ay, serán cosas que le dijo su pareja. Ay, sí es difícil, ¿eh? A ver. Ay, me caches. No quiero usar la trampa tan rápido. Bueno, pues chicos, os voy a contar un poquito sobre... Sobre que voy a estar unos días, a lo mejor una semana. Voy a intentar que sea lo menos posible, pero un tiempo sin hacer stream. ¿Por qué? Porque quiero... Ay, bien. Danger. Polines, que todo es Dangerous aquí. Venga, checkpoint. Bien. Eh, porque quiero mejorar la calidad del canal. Y he estado viendo que esta semana, por ejemplo, no me ha dado tiempo apenas a hacer directos. Porque tenía otro proyecto entre manos. Creo que lo comenté... Ay, no. Mira. Me voy a matar y me voy a ir aquí. Eh, lo comenté en un directo de Zara Leyes por el chat, en realidad. Estoy con un proyecto de un compuesto de carteles que no os puedo enseñar porque... Porque no me dejan si ganasen. No lo puedo publicar hasta el año que viene. Ay. No lo podría publicar hasta el año que viene. Si no, en unos meses lo veréis. Espero que no podáis verlo hasta el año que viene. Pero bueno, os lo acabaré enseñando si queréis verlo. Danger. Danger. I'm not good for you. No soy bueno para ti. Hmm... Parece que... Que... O él... O su... Expareja. Eh... Tenía problemas mentales. Es lo triste. Se dice, no soy bueno para ti. Aléjate de mí. Pero... Estate fuera de mi espacio personal no es algo. ¡Ay, mierda! No me digas que ahora el checkpoint es ese. Sí. Falling. Cada vez que tocamos un checkpoint, sea el checkpoint que sea, vuelve a hacerse ese checkpoint. O sea que si nos caemos y tocamos un checkpoint, ese checkpoint se hace ahora nuestro checkpoint. Vale. Pues eso. Me gustaría mejorar... Eh... La calidad del canal. Algunas de las cosas que voy a hacer va a ser... Eh... Uh... 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 Qué bien. Va a ser hacer un nuevo overlay completamente diferente. Que este está muy bien. Este me lo hice en 0x. Y lo voy a hacer en base a lo que él hizo. ¿Vale? Pero... Quiero que sea un poco más complejo y más... De acuerdo a lo que... Uh... Vamos a matarnos. Eh... Quiero que sea un pelín más complejo. Que tenga unas cositas. Quiero cambiar la imagen de perfil y todo eso. Quiero... Y eso va a ser tiempo que yo voy a tener que invertir. Y... Ilustrarlo. A lo mejor hago directo mientras lo ilustro. O sea, tengo que pensarlo. Eh... Pero eso. A lo mejor de videojuegos estoy... Pues es una semana. Una semana y media. Sí. Aún así intentaré que sea lo menos posible. Ay por Dios. Sí está difícil, eh. Sí está difícil. Que claro, como... Solo soy monigote. ¡Muy bien! Eso estaría genial. Poder verte mientras lo haces. ¿Vale? Pues lo voy a intentar. Porque en realidad... Ya tengo un overlay hecho por CRLX para... Fuck off. Vete a la mierda. Eh... Tengo un overlay hecho por... Por... Por CRLX. Para cuando yo dibujaba en directo. Que... Que claro... Ay... Llevo mucho sin dibujar en directo porque he estado todo el verano que yo dibujaba. Pero no... Como no tenía el ordenador, no podía... No. Ay... No podía hacerlo en directo. Y ahora lo que estoy... Ilustrando son los carteles que... Que... Que voy a presentar al concurso. Ay, eso es difícil. ¿No os pasa que cuando un juego os dice... Que sí, que es difícil, ya vais con mentalizados y no decís más que decir... Que difícil, que difícil, que difícil. Todo el rato. Que a mí sí no pasa. Mmm... Ah, no. All for my... Próximos besos. Vale. A ver si... Ese fuck off está... Fuerte... Para ser una pareja, pues... Sí, a ver... Sí. Una pareja se puede mandar a la mierda en un momento de enfado. Yo no lo he hecho. Entendería que me mandasen a la mierda, pero sí es un poquito... Un poquito duro eso, eh. Pues eso. Que entonces si... Si os molaría ver... Mientras... Dibujo. Aún no sé qué voy a hacer. Quiero hacer... Quiero hacer las cosas bien. Quiero hacer un propio grupo de Discord, porque hasta ahora el grupo de Discord en el que estoy... Con lo que estoy trabajando es el de... El de... El de CRLX. Ay... Puesto. Estoy por pulsar, pero no, no voy a pulsar. Esa es la vía fácil. ¡Buf! Es que ahí... Mirad... Ahí... 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 Ahí arriba. A ver qué pasa si... Cheatón. Sí. Ah, que no te... Que no te matan. Las cosas. ¿Vale? ¿Ninguna de ellas? ¿Eh? No, no hay Ah, vale, podemos poner el cheat-off Me da Que al final del juego Va a decir Como, oye ¿Qué has usado del cheat-off? Mira, pero aquí Aquí es que lo voy a usar Y en esta parte de aquí Es que, o sea, yo no veo como Puedes pasar esto Sin el cheat-off, ¿no? Ni aquí Ahora sí, ahora sí Danger, danger, danger ¿Vale? Bien Pues eso Quiero hacer mi propio disco Lo estoy pensando como Como hacerlo Que quede chuli Porque ya Ya que se hace algo Hay que hacerlo bien Ay Ahora Ahora Bueno, contadme por el chat ¿Alguna vez habéis tenido Alguna relación? Como esta Que está mostrándonos aquí el autor Queremos al Xeon Si lo queréis compartir Si no, no ¿Hay... Bien Exacto ¡Muy bien! ¡Muy bien! posible bueno al principio si tuve algunas relaciones malucas pero así insultarse tanto y las relaciones no tienen por qué ser malas sólo por insultos tan claros hay otras hay muchas formas de insultar a la gente no sé mucho insultos yo tampoco hay muchas formas realmente de insultar insultar a la gente bien el truco es justo cuando está empezando a bajar yo creo esta claro no a mí me gusta mucho el respeto aunque como dijiste tú entiendo que me insulten porque no todos somos igual no que te insulten a ver yo soy de una opinión que últimamente la estoy cambiando por mi por mi situación personal sentimental y tal que cuando quieres a alguien te acabas enfadando con él porque a ver las personas por maturadeza tomamos decisiones estúpidas entonces ver a la persona a la que quieres tomar una decisión estúpida frustra y te enfada y que le dices es que eso no es lo que tú mereces lo que tú deberías hacer lo que sea y la otra persona no lo entiende y eso te enfada ahora yo no yo no mandaría la misma mi pareja vale me haría mucho nada no hay personas que insultan más que otras que mandando a la mierda amigos de broma entonces pues depende del vocabulario de esta pareja pero vamos que no que por lo general las relaciones que se insultan pues no son muy sanas pues relaciones sanas siempre mira vamos a chitear un poco por favor avanzar un poquito de aquí estoy sola hay gente que también insulta muy pasivamente eso es lo que decía yo quizás no te insultan mandándote a la mierda pero hay muchas formas de insultar imagínense y que Entonces hacer Bien, 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 va, vamos bien, vamos bien Bien, seguimos yendo bien Hay muchas formas de insultar, por ejemplo A mí me han insultado las veces que más me ha dolido del que me han dicho No han sido insultos como tal, sino insultos pasivos Yo por mi estilo de ser medio introvertida me lo paso programando todo el día Es entendible, pero la gente se cansa un poco también A ver, sí, pero no Te quiero decir, de verdad quieres pasar toda tu vida rodeada Ya no solo en el entorno amoroso, sino en el entorno de cualquier tipo de relación De cariñoso, de amistad Con alguien Con alguien a la que tu forma de ser no le acaba de gustar No sé, todos, por muy raritos que seamos, merecemos cariño Merecemos que alguien nos quiera Tal y como somos y sin tener que estar cambiando, ¿sabes? No cambiando, a ver, si eres una mala persona pues tendrás que cambiar, punto Pero cosas tipo, me la paso programando todo el día A mí me pasa también, yo soy muy ordenada En cuanto a ¿A qué hora va a ser esto? Claro, claro, por eso era difícil al inicio Ya luego va cambiando Las primeras relaciones me parece a mí Que son para fallar A mí esas parejas que llevan 80 años juntas Siempre no No me inspiran cosas No, a ver, es broma Me alegro por ellas, pero Y al final estamos Mira, vamos a chitear Sé que estoy chiteando demasiado, pero es que Es que me voy a poner nerviosa Ir mal todo el rato Como en las relaciones Y creo que estamos cayendo en todo lo que el autor quería que cayese Mira, mira Que a veces es más fácil chitear a intentar pasarse al juego Tal como es Que eso que... Siempre que haces algo por primera vez A Dios y a Lul Te equivocas Eso es así Y eso pasa así Por todo Pero... Vamos a pasar esto así también Hala Quiero llegar a decir Y ya acaba de empezar Creo que es un juego bastante corto Es que este bicho no salta tan alto Este bicho no salta tan alto Mira Es que este juego realmente es imposible Chinchich Y entiendo la analogía que está haciendo con las relaciones totalmente O sea Y eso que... Que por mi parte Las relaciones La relación que tengo Iba a decir las relaciones que tengo Pero la relación que tengo Está siendo Bastante Buena ¿Vale? Sin plan Las personas Lógicas Y esas cosas Va Vamos a intentarlo ahora Es que me voy a ir A la mierda Vamos a ver Vale Venga va Lo estamos diciendo I'm not good for you Intento pillar Esperas Me va a mandar Súper atrás Enseguida Porque me va a pillar Mira Hay un checkpoint ahí Bien Ah Ya sin trampas Ya sin trampas Ah no No A ver Vale Claro ¿Cómo se pasa eso? Vamos a ver En realidad El juego está súper bien hecho A pesar de lo mal hecho que está ¿Sabes? Me reía la cancioncita Por el rato No cambia de canción Ah Por el rato Adiós Adiós Podemos, eh No, no podemos En verdad Mira La muerte infinita Seguro que me está contando El número de muertes O algo Luego me va a dar Algo más hacia el corazón A lo mejor es algo Que no me espero ¿Sabes? ¿Qué había hecho antes? Vale Vale, va Va Vamos a chitear un rato ¿Quién un avanzo? Eso es un agujero Claro Hola Jack Axley ¿Qué tal? ¿Hay este checkpoint? ¿No había llegado yo este checkpoint? ¿Qué tal estás? Dios Esto es imposible Sin el chip Ay, super ¿Y tú? Pues aquí En un juego Que va sobre relaciones Que salen mal Y hay un modo de chip Que el autor te avisa Que lo puedes usar Cuando quieras Pero me da Que el mensaje Al final Va a tener algo que ver Con el modo de chip Vamos a ver Casi hemos llegado ¿Ya? A lo mejor he chiteado ¿Vale a ser? Al principio del juego El autor cuenta Pues que Que hizo este juego Para su pareja Para su novio Pero que luego resultó Que el novio No le estaba contando Como novios Que Que las cosas Para él Estaban yendo demasiado rápido Que no sé qué Bueno, nada Las cosas Que se dicen ¿No? Entonces Que hay una reflexión Al final del juego Y sé que me va Gracias por el host Es el día ¿Qué tal la música ese día? Buah Buenísima Yo me estaba riendo un montón Me encanta Esa música La verdad Mira Voy a chitear aquí Porque si no No hay daños Nos tiramos Buah Es que en cuanto entré Y estaba ¿Dónde están las gatas? ¿Que tiran pa'lante? No No pude más Creo que ya se acaba el juego Ay Tiene musiquita Al menos Hice un juego Para varios Eh Sí Estuvo bastante A ver Es que no me pueden poner Un juego Que chitea Esa vez ¿No? No me pueden poner Un juego Que puedo chitear Porque voy a chitear Que mal Le había dado El teléfono Por eso dejé de transmitir Yo me fui En algún punto A cenar Porque aquí era ya Hora de cenar Te josté Porque Ya Ya no Chequeamos Me da a mí Que el mensaje Va a estar después de esto Pues eso Te josté Porque me tenía Que ir a cenar Así que Me quedé un ratito Que duro La tentación De chitear ¿Verdad? Es que mira Está tan fácil O sea Si yo no supiese Que hasta el chiteo Pues seguramente Me hubiese tirado Cinco horas En este juego Pero Pero claro Ya el autor Te avisa Y claro Al ir de relaciones Estoy segura De que me va a decir Has un al chiteo No sé cuántas veces ¿Te parece bonito? Claro Eso lo hizo mi expareja No me da igual Somos para aprender Yo en la vida real No chiteo Más que nada Porque está feo ¿De acuerdo? Y el propio autor Te da la opción De chitear Mira, mira Ya llegamos Creo que es italiano Y creo que pone Escribir este mensaje Es difícil para mí Hasta me comenzaste a seguir En Instagram Eso es sorprendente Si es que me seguiste Tú en Instagram Dentro de poco Voy a volver a Instagram No publico nada Ni en Twitter Ni en Instagram Ni nada Porque Este es mi móvil ¿Vale? Este móvil Tiene lo menos 5 o 6 años Tiene O sea Soporta WhatsApp Y ya lo más Ups Que ahora se mató Porque el mío Lo he contado varias veces El mío se estropeó Estaba en garantía No me lo arreglaban En fin Que ya me han devuelto El dinero de ese móvil Recién he subido uno Ahora lo veo Que ya con los Prime Days Me he comprado un móvil nuevo Pero es que me llega El día 20 En 5 días Y entonces pues Va a ser todo mucho mejor Yo tuve el mismo celular Ya 6 años Pero el tuyo ha funcionado Estoy segura Es que a mí no me deja tener mi Instagram Tengo horas escribiendo Tienes que no me voy A ninguna parte Ah Sono ¿Eso qué pone? Sono Escribo Escribo Ah Vale Muchas Muchas gracias Cristian No es mal Que tenemos gente Bien El problema Eche Sono Terrorizado El problema Es que Estoy Aterrorizado Yo es que no soy italiano Ok Ok Stop Pero es que era Bien pequeño Te lo juro Ya Y Es que los móviles viejos Enseguida se quedan obsoletos Es parte de la obsolescencia Programa Pero en fin Es que en realidad A mí Ha habido móviles Que no han durado Muchísimos años Pero es que este De verdad Está Quiero pegar un tiro Dice la amiga Pero por Dios No te lo pegues Es cool O sea Es un poco más grande Que mi mano Y te Consigues que funcionen Las aplicaciones En él Porque yo Desde luego Y ahora tengo Uno más pequeño Más pequeño Que una mano Ay Espérate Que no consigues ¿Ves? Estoy intentando contestar A una amiga Que me está diciendo Que Está de profe Igual que estaba yo Hasta el año pasado Y está Hasta de ir De sitio a sitio Que se quiere pegar un tiro Y no me deja Es súper difícil Tranquila Es al menos No es tamaño De mi mano Ah Un poco más grande Que tu mano Y ahora es el tamaño De tu mano Vale O sea Pero tu mano Es como así Mira A ver Vale Pues tiene el tamaño De mi móvil De ahora Bueno Tampoco Me lo imaginaba Más Más Pequeño Al capitalismo Y que Al final Tengo Tarde libre No, sí No, o sea Echado en la mano Echado en la mano O sea De este De este tamaño O sea Lo que es la palma De la mano Sin dedos Vale Ok, ok Stop Ahí está Como pensando Sé que dije Que no iba a interrumpir Pero aquí es Donde inserté Un mensaje Para él Y a pesar de todo Me gustaría Mantener esto En privado Lo entendemos No sé Como se llama Te voy a llamar Maximilio No tenemos No sé En forma vertical Y la mano Sí En forma vertical Y la mano O sea Un poco más grande De mi móvil Que hago O sea Sí, ¿no? Un poquito Es que tengo por aquí El móvil Que yo tenía antes Que está estropeado Adiós Que se cayó No, mis pajitas No, ¿ahora dónde están? Aquí hay una Ay Aquí hay otra La salvé Tengo pajitas de metal Para salvar el medio ambiente Mi móvil Era este Este es el que se me ha estropeado Pero ahora seguimos con el peco Sí, no es forma horizonta Así No es forma horizontal No, horizontal es así Vertical es así Horizontal como el horizonte Vertical como las columnas O sea Te refieres a horizontal La mano horizontal Es así de alto Madre mía Así que es chiquitito, ¿no? Este era mi móvil de antes Que lo voy a vender Porque funciona Pero tiene la batería estropeada Entonces prefiero Como me han devuelto el dinero Y me han dejado quedarme Con el móvil Por algún motivo Lo voy a vender Pues igualmente Es un poco más pequeño Que mi mano Y estabas retransmitiendo Desde el móvil El otro día Porque madre mía O sea, es un móvil Bien pequeño por aquí Madre mía Es jolín Ya me dirás qué marca Porque Tiene pinta de ser buenísimo, ¿eh? No me creerás Lo que he hecho Con mi teléfono Dime la marca ahora mismo Que ya he comprado Un móvil nuevo Pero se puede devolver Me lo compré de tu marca Yo soy de Xiaomi A mí me gustan los Xiaomi Es el mejor teléfono Relación calidad-precio Del mercado Vale, vamos a guardar Las pajitas también Hola, Ana No puedes llevarte las pajitas Nokia Chuck Larris, ¿eh? No lo transmitía Con el teléfono de nueva Ajá, vale Me extraño a mí Ven, Lanita ¿Quieres que te enseñe en directo? Mira Aquí nos voy a presentar Enseñate Así ¿Qué? ¿Te quedas conmigo a hacer el directo? ¿Tienes cara de susto? ¿Por qué tienes cara de susto, tú? A ver Ahí te quedas Vamos a seguir con el juego Lo sé Lo sé Es el vitrario estúpido Y probablemente Me la estoy cagando ahora Pero Espero Que lo puedas entender Qué cute No sabía que tenías mascota Esta Ah, vale Pues vamos a hacer las presentaciones Lana, mira Este Es mi stream Esta es Lana Es una perrita Que tiene 3 años Y tengo más mascotas Tengo un conejito Que se llama Tofi Y una tortuga Que se llama Leo No, o sea Había un Samsung J7 Plus Y había arreglado Mi teléfono De la pantalla Y no me dieron Ni dos meses Buah Es que cuanto mejor O sea Los Samsung no me gustan Porque la verdad Es que 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 pagas por la marca Igual que los iPhone Y todo eso Qué bueno Pues esta es Lanita Y es un Un gato Como podéis ver Mira Que sería tu cara de gato Y Y es súper friolera Ah Ya sé por qué has venido Aparte de Porque se han caído Las pajitas Y he hecho ruido Tiene unas orejitas Heladas Esta tiene fría Te quedas aquí Abrazadita a mí A ver A ver Si pones el culo ahí Te puedo abrazar Vale Y ya Vamos a seguir con el juego Eh De Tofi Creo que tengo Directos guandares En mi perfil Que también Lo volví a hacer Lograr la pantalla Para Jackaxmi ¿Cómo ¿Cómo haces? Pues si tú Vale No sé ¿Cómo haces tú Con los teléfonos? A mí me duran Las pantallas Intactas Mucho tiempo Madre mía Que tengo directos De mi canal De aquí De Twitch Eh Hola Mau Tengo bañando a Lana Y bañando a Tofi A mi conejito Entonces Es que estaba grabando Un tiktok Ay el tiktok Yo me voy a hacer tiktok Tengo tiktok Letona No sé si es letona O letona Barra baja art Que solo hay un vídeo De esta señorita Haciendo trucos fallidos Ya sé cómo guardan Los tiktok Bien Guay Me ha dejado Pues guardalos Porque así los podemos ver Los que no estamos en el momento Ahora vamos a seguir Eso Que sé que es arbitrario Pero espero que lo entiendas Esta parte es muy delicada Para mí Oh Aún así Voy a Voy a tratar De seguir con el juego Eh O sea Dejar este Este juego atrás Dejando a todo el mundo Jugarlo Voy A dejarte acceso A esta sección Solamente voy a cambiar El texto A algo más genérico Pero a un representante De lo que quería En un principio Decir Ojo Espera Un segundo ¿Lo veis? Pues ahí va a estar Así que si me vais acariciando Como así ¿Vale? No estoy acariciando Nada raro Estoy acariciando A Lana Sobre mío Es que no No creo que la podáis ver Ya Este Este es su culete Esto de aquí Ya guardé aún ayer Pero mejor No sé qué pasó Me estaban comentando De un momento Que llegaban los comentarios Volvía a ver el vídeo Y vi que había comentarios Yo es que Lo que hacía Hasta que se me rompió el móvil Es que me ponía Mi propio directo En el móvil Y me dejaba el móvil Tal que ahí Y así podía ver Mis propios comentarios Pero sí Es un rollo A ver Paseamos luego entonces Me dice una amiga Y me dice Sí Y no te aburra Vale Vamos a seguir con el juego ¿No? Que eso Que va a cambiar el texto Algo genérico No te preocupes También lo voy A A traducir Sé que no entiendes El lenguaje espagueti Y nosotros hablamos taco ¿Sabéis que hablamos taco? O sea Yo os quiero hablar paella Pero sé que solo hablo taco Ok No o sea Yo no utilizo La lato Para poder ver los comentarios Y comenzar a fallar Mmm Estoy Yo, yo, yo Yo lo puedo ver Estaba dando besitos Yo hablo bandeja Bandeja paisa Ah Argentino Creo que eso es argentino ¿No? La bandeja paisa Colombiana Malísima Con esas comidas Perdón Con esas comidas ocultas De los países Casi Colombia ¿Ves? He dicho Argentino o colombiano El internet Me iba mal Es que Hay veces que el internet Parece que lo traen a cazos Vale Ok Preparado Vamos a probar de nuevo Vale Ay Ay Está como tachado Ay Empezamos con alguna mierda Sobre mí Teniendo problemas Para escribir un mensaje Me mantengo diciendo Mierda Y esto ya es lo que Que no habíamos visto Aquí hay una Self pity section Donde empieza a decir Que estoy Asustado La self pity section La entiendo Como Un Como Para decir Que tú estás mal Que estoy mal Y estoy asustado Y tal Iba a hacer En la noche Pero no podía No me podía prestar El teléfono Mi mamá Bueno Es otro día Te vemos Y no pasa nada No tenemos prisa Por llegar a ninguna parte Y además Cuando tenga el móvil Veré más a menudo Tus días Estaba asustado De que Me preguntas Estaba asustado De lo que estaba escribiendo De que lo que estaba escribiendo Hiciese la situación aún peor Y lo hice Por supuesto Palabras sin sentido Básicamente diciendo Que no me estoy sintiendo bien Sobre Cómo las cosas están yendo Entre nosotros Aquí digo Que espero Que verle pronto Me ayude A entender No quiero volver A gastar dinero Nuevo De nuevo Lo que gasté En la pantalla Yo te recomiendo O sea Mi recomendación Como me acabo de comprar Un móvil Mi recomendación Es que no os gastéis Un dineral En un teléfono ¿Vale? A ver Tampoco te voy a decir Que te gastes 10 euros En un móvil Porque obviamente No va a servir Pero yo nunca me gastaría Más de 200 euros Que no sé cuánto será La conversión A tu A tu moneda Tengo 1700 990 comentarios Enhorabuena Casi casi Tienen que dormir Hacemos una fiesta Para los dos Que eso Yo no me gastaría Tanto dinero En un móvil Como si se gasta Mucha gente Porque yo al final El móvil Lo uso Para whatsapp Aplicaciones Y poco más Y ahora Por 150 euros Hay móviles Muy buenos Que necesitas Una muy buena cámara Lo hay O sea Por 200 euros Y menos Perdón No era comentario A puntos Tengo que cambiar Me he avisado De que voy a estar Esta semana Quizás Haciendo menos directos Aunque hemos quedado Que iba a hacer directos Mientras Diseñaba las cosas Que quería diseñar Porque le voy a hacer Un lavado de cara Al canal Y entre otras cosas Voy a cambiar Las recompensas De los puntos Porque no tiene sentido Por ejemplo Seleccionar un emoticono Si realmente No tengo emoticones Si hablamos en euros Me habré gastado 100 euros Pues por 100 euros Hay móviles Bastante buenos Yo estuve mirando Y de Xiaomi Por ejemplo Que no me pagan nada Ahora por el Amazon Prime Por 99 euros Hay móviles Que están bastante bien Para el precio Que tiene Ahora Y me dices Es que quiero alzar Si o si Pues chico Estás pagando Por la marca Pero Si lo que necesitas Es un modelo Y un modelo Vincular Yo soy por 100 200 euros Con 8 Siento que me invitas Con tus mensajes Si Yo lo estaba viendo No quería decir nada Pero bueno A lo mejor Se le ha quedado atascada La tecla de De mayúsculas Pero bueno Estamos entendiendo Voy a leer mejor Ya hablamos en euros Me habré gastado 100 euros Vale Que eso No hace falta Gastarse mucho dinero Para comprarse Un buen móvil Ahora Hay que mirar bien La O solo O sea No solo fue la pantalla Sino que fue Otras cosas más Pues por ese dinero Tenías un móvil No te compres un móvil De marca india Porque Últimamente no están saliendo buenos Por ejemplo Pero hay marcas No relativamente conocidas Estoy viendo de Huawei También los hay Por menos de 200 euros Ahora Ya no traen Android Así que tened cuidado Con los Huawei Si necesitáis que sea Si o si Samsung O O como se llama O Apple Y si os vais a gastar En dinero El resto de marcas Venden más barato Y a mi me compensa Porque Porque tengo una cámara Medianamente decente Cuanto mejor Pues mejor para todos Que tenga un poco bien La memoria No se Que me quepan 20 aplicaciones O 15 No se Y esas cosas Que vaya un poquito rápido O que tenga 4 núcleos Esas cosas No se 3, 4 gigas De ram Y 64 En la memoria interna O algo así Hay muchos móviles Muy buenos Y para que necesites más Si no tienes dinero Para gastarlas Pero bueno Spoiler Que no le ayude a nada Ay me está dando como pena Porque no se Os digo como fue Lo que gasté Venga cuéntanos Me da pena Porque Hay gente Que no se da cuenta De lo que haces por ellos Yo soy Bastante Detenista en ese sentido Me gusta mucho escribir Denle 10 minutos Y los que no hagan falta Se me va a escribir Cuitas Se me deja Cuitas O se me deja Algunas fotos Y tal Y cuando Eso que yo Tengo esfuerzo Ya no viene Esfuerzo Y cariño Como que Da un poco igual A la otra persona Pues sí que me pongo Muy triste Y demás Y es como Bueno pues ya no lo mires más No quiero Y esa persona Hay veces que se da cuenta Y dice Oh vale Espérate Lo voy a volver a mirar Y esta vez Que le voy a dar El valor que tiene Y es como No es que le tenías que dar El valor antes No ahora que te he dicho Que esto tiene valor Y me está rayendo La música Muchísima La verdad Pero Punto Y que no se tira Ah Por otro lado También lo ha pasado Del ser Como este Múnico Como este autor Entonces como Todo el rato Pidiendo perdón Por todo O sea Si o si Pidiendo perdón Por todo Y pagándose Todas las culpas En cuanto ves Que hay Una misma cosa Que puede ir mal En la relación Y dice Es que no sé Por qué estamos mal Pero yo quiero Solucionarlo Hay veces que A ver si Está bien hablarlo Hay veces que No pasa nada Simplemente Que los he entendido Y si es algo Que solo ocurre un día Y al decir Que estáis bien No hay que rayarse más Ese es el problema Yo no voy a demostrar Con todo el tipo De relaciones De honestidad De marianza De todo Vamos a ver Que más nos contó En este punto El yo del pasado Expresa Sus tontas esperanzas Que el yo del futuro Espera Expresa Su tonta esperanza De que el yo del futuro No esté tan confuso Como él Esta es mi parte favorita Cuando digo algo Jodidamente estúpido Patético Y trivial Como De hecho de menos Le quiero dar un abrazo Al autor Otra parte Que da mucho Repeluz Similar a la anterior Los milagros Los milagros Pueden ocurrir Y esta sección Lo prueba Esta es la única parte Donde soy lo suficientemente Donde solo digo Una cosa inteligente Espero que Me 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 Arrepienta De escribir esto Dios Era Miren Me gasté 200 soles En mi pantalla ¿Vale? Me gasté 200 soles Ay Me caí La última parte De ser agradable Donde digo Que En cualquier caso Él siempre va a ser Importante para mí No importa lo que pase Ay Eso Eso Ay Se me está durmiendo Una pierna Vamos a poner la otra Eso me da muchísima pena Porque Te estás estirando Te estabas Casi en hormiguita Ay Perdón Perdón Que te he despertado De las listas Entonces ¿Me das un besito a ellos? Que me besan No olvides Y eso es a alguien Si le la vas a besar Encargador 45 soles Ratería 60 Protector 45 o algo así No yo recuerdo bien Si para tantos soles Al final Te podías A ver Bueno Si tenías un Samsung Z No sé No sé cuántas Pues como que sí Te lo había de pena Gastarte el dinero No sé Polin Pues siento mucho Que te hayas gastado Si es dinero Siento mucho Que te hayas tenido Que gastar tanto dinero Para que luego Se te vuelva a romper El mío es que estaba En garantía Yo programo apps Para los Y para ellos Y tengo iPhone Por ello Pero si no 100% De esto Es mucho dinero Gastarán un teléfono Y verlos De mil euros Mi primo Mi primo es telecomunicaciones Y me dijo Que él tenía Un iPhone Porque tenía Que conectarlo Con su portátil Apple Que se compró Porque era el más Ligero del mercado Ahora Que él se quedaba Con Windows ¿Qué? ¿Qué te gusta mi brazo? ¿Qué te gusta mi brazo? Me das besitos tú Me voy a dejar los lábios Ahí pintados A ver Para ti Que si te prefería Android Y Windows Muy veces Deja la cámara así Así veis Con el labiosito Es esta chica Me hubiera comprado Otro teléfono Mi hermano Me iba a comprar otro Pero prefería Mi teléfono Y ese Me dio A mi mamá Claro ¿Qué? ¿Tienes sueño ya? Bueno No, no soy de baño Ya, sí Al final Nos gusta nuestro teléfono Y es Es difícil cambiarlo Al final Bueno Vamos a seguir Que eso Que las personas Que dices Yo siempre estaré Para ti No Me arrepiento Es un teléfono súper Bueno Quizás se presente Otra ocasión Quizás tu hermano Se vuelva a cambiar De móvil Y te dé Te dé el suyo Que eso Hay personas Que dicen Yo siempre estaré Para ti Pero no Es un títoco Y al final Tienes que dejarlo Para Para Continuar con tu vida Porque no es sano Estar para una persona Siempre Y luego Que esa persona Para ti Nunca Para mis tareas De desarrollo Prefiero un Mac Pero en teléfonos Más de 500 euros Para mí personalmente Es una barbaridad Yo nunca me he gastado Más de 200 euros El teléfono que me va a llegar El día 20 Es el más caro Que me he comprado Hasta el momento Y es menos de 200 euros Entiendo Por ejemplo La gente que necesita Que trabaja con cámara O trabaja En desarrollo de aplicaciones O tal Necesito Un teléfono Más Más costoso Pero yo Para qué quiero O sea No Un teléfono De 180 euros Y uno de 500 Me van a hacer Lo mismo servicio Voy a usar Las mismas aplicaciones Es más bonito Pues será más bonito Pero No me cambian nada A nivel usuario Y para eso Le pongo una funda ¿Sabes? Pero bueno Hay que buscar Las buenas ofertas Aquí nos vamos a volver a ver Es que esto es totalmente Lo cierto Y apoyé seguido Hasta el final Un móvil es un móvil Desafortunadamente Yo he estado aquí también Yo tengo un Samsung De 150 euros Y me encanta Es que hay móviles Muchos Bastante verdaderos Pero o sea A mí no me gusta Que gasten demasiado ¿Sabes? Mi madre me dijo Que seguro Con la 100 que tengo Va a durarme un mes Pues dos o dos Dos meses Fin Y ya está Y no nos faltas Su reflexión ¿Eh? Yep Eso es todo Ahora hablemos Sobre la primera parte Mientras lo juegamos Vale Volvemos a jugar Good point Empecemos con la música Lo que escuchas Es Ocean De la banda Floyd Young Que va a admitirlo Esa no era la Esa no es la canción Que originalmente Metí en el juego No me puedes Me puedes alinar No me pueden permitir Los derechos De la canción original ¿A qué hora terminas el stream? Pues cuando acabe el juego Con muchísimo media hora No voy a estar mucho rato Más Pero Pero creo que esta Pega aún más Porque vas a hacer tu directo Si quieres te hago script O sea te hago Vale Aún así Lo siento Porque se vuelve Molesta Lo he comentado Lo sé Esta parte Tiene Esa es parte De la intención De la intención Del juego El concepto De De look De arco infinito ¿Cómo haces Esos mensajes Moraditos? Vale Jackassme está Está usando Lo de destacar Mi mensaje Sí son highlights Que creo que yo los tengo Morado Pero algún Tienes que ponerlo Con los puntos Voy a cambiar los puntos No gastéis Todas las recompensas Porque voy a poner Otras recompensas Vale Porque ahora mismo Lo que está Es pues Se desbloquear emoticonos Tal y aún no he metido Emoticonos Que meteré emoticonos Al uno o dos No sé Y cambiaré Las La No Yo sigo aquí ahorrando Ya me lo gasté Mil mil ochocientos Si había avisado Que voy a pegar En esta semana Y la siguiente O sea no En la semana que viene Y la siguiente Un cambio en el canal Que voy a Cambiar un montón De cosas Por ejemplo Sé que aquí abajo No se está moviendo El nombre De Brian Braxte Es la última persona Que me siguió Y Me caches Lo siento ya Cache me Pero bueno Seguro que puedes Volver a ganar No se está moviendo Pero yo puse Que se moviera Así que voy a cambiar Esas cosas Voy a poner la escena Más bonita Voy a poner otro banner Voy a poner Otra foto de perfil Y demás Y creo que Puede quedar Bastante chula Voy a hacer Un grupo De Discord Para la gente Que se quiera unir Porque hasta ahora El que estoy usando Es el de Cerro de X Oh Gracias Por esos 10 bits Cristian Un besito Hasta ahora Ya que es me Muchísimas gracias Por los bits A ver No sé si he leído Eso Pero bueno Y eso Estoy tratando De torturar Tus orejas Para Que tú Entiendas Las sensaciones Que yo estoy teniendo Pero si realmente No lo puedes Soportar Que sepas Que hay una opción En el menú de pausa Para apagar la música No Ahora vamos a Vale A ver Este voy Ah mira Mira Ahora está ya Directamente En modo Sin De hecho De hecho No nos podemos Caer Ahora ha cambiado El juego Al modo Contrafácil Porque lo que Nos quieres explicar Todo Quizás Te estás preguntando Por qué Hice obstáculos Como estos En los que está poniendo Pues Vete a la mierda Soy Deligroso Con el tío Y demás Como puedes ver Son bloques Con textos rojos Puse el texto No solo Para hacer Los estábulos Claros Sino también Para expresar Algunas De mis Emociones Más En ese Momento No quería Verlo Solo quería Estar Tan lejos Como pudiera Sin embargo Muy adentro Aún Estaba Deseando Su 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 Me 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 ¿Qué Puedo? Pues Los días Que Puedo Creo Que Voy a El Pej Maker Pues Este juego Está Siendo Muy Bonito Cerra Le X Y No Lo Has Visto Hola Que no tengo días asignados Sin embargo Mira esto de aquí He estado en el trabajo En un ratito que he tenido Intentando hacerme un horario Y aquí he puesto que voy a intentar Lo pondré en algún banner o algo Por mi perfil cuando cambie el perfil Voy a intentar hacer directo Los lunes Los lunes Los miércoles Y los jueves Lunes, miércoles y jueves Y a lo mejor los viernes A ver, en los martes va a ser mi día libre seguro Los fines de semana seguramente también A no ser que me detecten mucho Pero los lunes, quería hacer un directo De cualquier juego Los miércoles de Animal Crossing Los jueves Si hay jueves de hosteo Con cerro la X El volumen del juego, si ya lo había bajado Me habían dicho que así estaba perfecto ¿Así mejor? Es que es un Un audio Yo iba a decir Ush, ¿cómo da órdenes? Es RRX Sorry Ey, Christian Te has colocado como la segunda persona Que más beats ha donado Que se ha vuelto loca la música Más abajo Ahí Quito la música directamente ¿Ve? A ver Es que Es que Si debes estar desde el principio Acaba de contar el autor Que la música en loop No es más que un intento De expresar como él se siente Que se siente así Como en loop Siente Que es hasta frustrante Porque solo dice las cuatro mismas frases La canción Y vuelve a empezar Y vuelve a decirlas Y vuelve a empezar Es que este vídeo Te lo tienes que ver Porque este juego Realmente es muy bueno Y es muy de De IQ 300 Pues eso Mira Aquí está mi horario Y eso Los miércoles Directo de Animal Crossing Había pensado Los jueves Hay jueves de hosteo Hacerlo Hoy por ejemplo Va a haber jueves de hosteo Pero va a ser por la noche Y yo me tengo que ir a dormir Así que No No estaré Si otro día es antes Pues hasta ahora Si que lo haría No Pues Hoy es que me apetecía Hacer directo Para contar Que las cosas van Y tal Los viernes Tengo pintura Por la tarde Pero si al volver No tengo nada que hacer Me apetece Excesivamente Tengo aquí puesto Tiempo libre o directo Y luego dibujar Y Los fines de semana En principio Pues voy a dedicarlos a mí Así que Fijos 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 Lunes y miércoles Voy a empezar a hacer directo La hora Me he puesto aquí una hora Pero es intercambiable La verdad O sea Porque tengo Los lunes Llegar a casa A ducharme Y luego directo Pues a lo mejor hago directo Y luego me ducho Chiqui No sé La vida Vale Os importa si vuelvo A poner la música Porque es que me parece Que es Parte de De lo que El autor Quiere expresar Pero bueno Es que no No puedo bajarla Más Así que Dice el autor Normalmente Eh Hombre Habría quitado Ese obstáculo De ahí Y lo habría puesto En una parte Más atrás Del juego Créeme Que es Muy difícil Para esta sección Sí De hecho Aquí es donde Pasamos Las trampas Al final Solo estamos Al principio Claro Porque los videojuegos Deben llevar Una dificultad Ascendente Poco a poco No Ahí mejor Quizás Eh No debe ser Como fácil 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 Y de pronto Muy difícil Eso es lo que Está diciendo El autor Pero quería Hacerle sufrir Un poco Así que Solo Seguí adelante Con ello Ah bueno No nos caemos Ahora ¿Qué pasa Lana El incremento Hola Orielti Urieli Siempre lo diré mal Perdón Hola Urieli ¿Qué tal? Mira Estamos aquí Con este juego Y ya casi Casi Lo hemos acabado Ya el autor Nos está explicando El juego En realidad El incremento De la dificultad Es necesario Cuando Cuando te vas Acercando Te vas haciendo Más sentir Con una persona La conexión Se vuelve Más y más Complicada Qué mojo Qué mocha Es una niña ¿Qué no crees Una niña tú? Se llama Lana Prácticamente Todo el juego Es una metáfora De los problemas Y dificultades Que comen Que vienen Que comen Comen Con una Relación No es como Si fuese Una metáfora Inteligente Para mí Solo Pensaba Que podría Hacerle A él Pensar Sobre esto Pero no funcionó Él siempre Es el mismo Y él Me abraza Y me toca Justo como antes Pero por qué Por qué No ponían presente Y no han pasado No habían roto Como si nada Hubiese pasado Él Incluso Se sorprendió De que le pidiese Un poco De distancia Después de que Cortáseme Sabiendo Que él No puede Ni remotamente Entender Cómo me siento Eso Me hizo Enfadarme Mucho Ay pobre Es lo que Contaba Cuando Haces Algo Por alguien O que sale De dentro De ti Y ese Alguien No lo sabe Apreciar Duele Bastante De fe De fe De fe Y yo Ah bueno No nos cae Sabes que estás Ascendiendo En el juego ¿Por qué Cree Una estúpidamente Larga Torre Para hacer al jugador Constantemente Verse Con la cosa De estar Subiendo De tener Que estar Subiendo Y estar Mejor Porque incluso Si hay Muchos Problemas Incluso Si es Frustrante Y se ve Sin esperanza Hay algo Especial Al final Claro Cuando asciendes Te esperas Al final Te No Hay algo Por lo que Vale la pena O al menos Eso es lo que Yo estaba esperando En la relación Claro Ay me da Mucha pena Este chico Personas Creo que No nos podemos Caer Personas No detallistas Ya no solo No detallistas Sino que no Vale Aquí tengo Una cosa Que especificar Este juego Eh Está Está lleno De paredes Estrechas Como estas Porque Hice el juego Original En solo Dos noches Se supone Que solo Una persona Iba a jugar Así que No me molesten Hacerlo bonito Espero Espero que No pienses Que soy Malo Haciendo Juegos De cualquier Forma Eh Podría Haber Cambiado Algo De Todo Esto Pero Preferí Mantener Las cosas Tan cerca De la Experiencia Original Como El chat En algún Momento Pero No sé Illuminatic No Honestamente No Tienes Illuminatic Ah El que Estaba En tu Directo El caso Es que Me suena El que Estaba En tu Directo Vale 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 Entonces Si Me acuerdo ¿Qué pasa Con él? ¿Cómo Está? Eh Eso Que Quería Ser Honesto Y Creer Que 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 Hace Stream Tenemos Un Team Pues Cuando Recupere El Móvil Y Pueda Haber Así Directos De Forma Normal Os Seguiré A Los Dos Y Os Veré Pues Si Que 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 Todo Hecho Como Muy Feo Como Con Un Boli En Un Papel Que Juego Raro Es Que Este Juego Vale Es Que Voy A Volver A Explicar Este Juego Es Un Juego Que Tenía Por Steam Que Compré En Algún Momento Pero Nunca Había Jugado Y Es Del Autor Que Intenta Como Expresar Sus Emociones Este Juego Originalmente El Autor Se Hizo A Su La Respuesta Del Chaval En Cuestión Fue Que No Eran Pareja Que Estaban En Periodo De Prueba Y Que No Que Eso No Funcionaba Lo Malo Que Ustedes En Su País Serían Como Las Doce La Madrugada Que Hace Stream Ya Pues Ahí Estoy Dormida Que Chava El Autor Lo Hizo En Dos Noches Como Acaba De Contar Para Intentar Expresarle A su Entonces Pareja Los Sabades Pues A lo mejor Algunos Sabades Se lo Puedo Ver Expresarle A su Entonces Pareja Como Se Sentía Si Lo Se No Puedes Esperar Para Atravesar Todo Este Corredor Tan Excitante Otra Vez ¿Verdad? ¿Qué? Que Preferías Morir Instantáneamente Ok Ok Voy a Incrementarte La Velocidad La Gente En Estos Días No Sabe Apreciar Haré Una Cosa La La Gente No Sabe Apreciar El Arte Verdadero Antes Recorriamos Esto Lomas Antes Recorriamos Todo Este Pasillo Después De Este Este El Significado De Todo Este Corredor Realmente No Tiene Final Es Para Jugar Con La Expectación Del Jugador O Quizás Es Una Forma Rara De Torturar A Un Amor Pasado Espero Que Te Pregunte Espero Que Se Preguntase A Si Mismo Osea Su Ex Pareja Se Preguntase A Si Mismo Esta Clase De Cosas Ese Día Tu Novio Y Un Streamer Me Asustaron Cuando Los Vi Juntos En Un Stream ¿Te Asustaron? ¿Por Qué? Si Creo Que Hice El Otro Día Un Stream Con Argentino El Checkpoint Sin Solo Le Le Daba Algo Así Que Va A Empezar Otra Vez Va A Haber Más Obstáculos Quería Sentir Quería Que Sintese Duda Y Expectación Si Te Conté Creo Si Creo Que Me Contaste Es Que Este Chico Es Super Abierto Habla Con Todo El Mundo Hace Stream Con Todo El Mundo Yo No Se Yo A Mi Me Da Mucha vergüenza Me Ayer En el Stream De Una Chica Que Hacía Vídeos En Youtube Y Me Gustaba Bastante Y Yo La Seguí En Twitter Y Cambió De Nombre Dejó De Hacer Vídeos Ahora Se A Los Directos Y Tenía Como Cinco Personas Viéndola Y Dijo Venga Va Todo El Mundo Vamos A Jugar A Un Among Cuts Todos Juntos Y Yo Como Hola Me Puedo Unir Y Y Y Y Y Y Y Me Metí En Su Discord Y Yo Como Hola Es que Me Da Vergüenza Hablar Y Ya Pero Bueno Si Vamos A Jugar O sea Ni Me Imaginaba Que Los Iba Encontrar Ambos Juntos Ya Es Que Este Chico Entra En Todas Partes Si Te Dijera Yo Como Le Cono No Te Lo Ibas A Creer Pero Bueno En Una Relación Las Dudas Son Omnipresentes Tanta Razón No Puedes Vivir Sin Eso Creo Que El Ser Humano Siempre Tiene Que Preguntarse A Si Mismo Si La Persona Que Tiene En Frente Es Realmente La Elegida Si No Puedes Aceptar Esa Duda No No Seguirás Adelante Por Mucho Tiempo Necesitas Sentir Algo Más Fuerte Que El Miedo Para Seguir Adelante Yo Por Recordar A Mis Amigos De Secundaria Puse Este Nombre En Mi Como Se Llamaban Tus Amigos Aver Yaco Yaco Axel Y Me De Mi Me De Yo No Son Yaco Axel Y Tú Lana Se Me Vuelve A Dormir La Otra Pierna Así Así Me Decían A Mí Ajá Pero es Jackaxme O Jackaxme Creo que ya te lo he preguntado Pero siempre me lío Perdón Siempre me lío con los nombres Soy malísima En Twitch Y en la vida real Al Al menos Eso es lo que yo Pensa Eso es lo que yo Pienso El Checkpoint Es verdad Es verdad Es verdad que al pasar Este Jackax No Más Me decían Jackax Vale Pues si quieres ahora te llamaré Jackax Si cuando pasamos este punto Dije bueno ahora nos vamos a caer O algo Va a pasar algo Pero no El hecho es que no pasa nada Elme lo puse solo por poner Vale pues si llamaré Jackax a partir de ahora Y finalmente El fin En aquel momento estaba asustado De que esto también fuese a hacer El fin de todo con él Estaba tan asustado De que mi mensaje pudiera molestarle De alguna forma Honestamente esperaba Que este juego Pudiese Eh Pudiese hacer que él pensase En lo que nosotros teníamos Eh Lo que significa Coger la responsabilidad O que además Jodidamente esperaba Que él volviese a mí Es patética Patético Sí Y un poco arrogante También Literalmente todas mis redes sociales Excepto mi Facebook personal Tenían ese nombre Suele ser de los motes típicos Que te ponen En el cole Ya no No superas eso Yo le tola me lo puse a mí misma Y ahora mal Pero al menos lo intenté Al menos lo intentaste Estoy empatizando un montón Con este personaje Eso es algo Que no me arrepiento Pero tuve que ponerle Mi nombre Por problemas personal Si hay algo Otro mensaje Barrado Los que ya hemos leído Más o menos Pero no exactamente Yo tuve que quitar Mi nombre personal De redes sociales También Por problemas Pero bueno Y todos los mensajes Que él había escrito Muy bonito que te hagan un videojuego En realidad Solo para Contarte algo Más carteles Y más carteles Vale a pena Y aquí caes Y caes No creerás que Que dos años Tuve que desaparecer De redes sociales Pues sí Te creo Pero te pasó algo muy fuerte ¿Qué es lo que tengo ahora? Un juego que odio La prueba virtual De que fallé No No fracasaste Seguro que encontrarás Alina Quien hacerle Un juego Mucho más bonito Quizás No lo parece Ahora Está sonando la canción Al revés Ah Mucho bullying Ay Lo siento Pero ya se ha pasado O sea Estás bien Necesitas ayuda Con ese tema O algo O todo correcto Quizás No lo parezca Ahora Pero Como dijimos En el principio El problema real Es el juego No él Decir cosas sobre él Es fácil Pero no es el punto Siento Estoy asustado De que sea obvio Pero estoy viviendo Un momento difícil Siento perdido Bueno Hoy en día Estoy normal Estuve en esos tiempos Sí mal Pero bueno Me alegro Perrita dormida Es que Se me duerme el brazo Estaba ahí así Nada más que Cogiéndola a ella así Ya sé Ay Mis hombros Ya no tengo 15 años Ya no tengo 15 años Eres Bonita Que eso Al final Algo hay que hacer En las escuelas Con Con el bullying La verdad Y en sí Conocí mucha gente Y me apoyaron Pues entonces Me alegro De que pasas Esa situación Y de que ahora Estés bien Yo tengo dos perritos Ya los enseñas En un directo Yo solo tengo esta Y hasta que me dejaron Tenerla Ala adiós Al dormir a la cama A que me dejaron Tenerla Pasaron años Y años Y años Bueno Me siento perdido No porque Mi preciosa Historia de amor No funcionase Una de 10 años Y la otra de 5 Muy Muy mayores Lana tiene 3 Cuídales mucho Vale Y dale mucho cariño De cualquier forma Eso no ayudó Porque este juego Me hizo pensar Que no puedo ser Un buen desarrollador De videojuegos Eso Era algo En lo que No estaba preparado En mi casa Teníamos cantidad De perros Mi casa no Me costó 23 años Conseguir Que me dejasen Tener un pelo Y esta es adoptada Es de la cama Este debe ser Uno de los mensajes Originales Sin siquiera Darme cuenta He encontrado Que estoy Atascada Y de hecho Nos atasca Aquí en este punto Ni siquiera Pensarlo Me encuentro A mi mismo Atascado Constantemente Pensando En él Y en ese Jodido juego Vale Pues no es de los Mensajes Originales Sin pensarlo Estoy atascado Constantemente Pensando Y en ese Jodido juego He tratado De ignorar Estos pensamientos Confinarlos En las partes Más Profundas De mi historia La mamá De ambos La tuvieron que dormir Estaba enferma Ya de 15 años Ay Yo de verdad El otro día Me dio por llorar Mientras iba conduciendo Porque Me puse a pensar En el día Que me falte lana No puedo Siento muchísimo Que hayas tenido Que pasar por eso Muy duro Pero bueno Al final es lo mejor Para ellos Pueden vivir Con tanto dolor Bueno Trate de ignorarlo De confinarlo A las partes Más De dentro De mi mente Pero siempre Se las ingenian Para salir Para volver Otra vez Quizás Le forcé Dentro de algo Que él nunca Hizo Ya pero claro Si A ver Forzar A alguien A estar en una Bueno mis primos La tenían Y ellos decidieron Dormirla Yo voy a intentar Tratar de que lana Llegue Todo lo lejos Que pueda llegar Una perrita Sin dormirla Pero desde luego Si sufre Es algo que antes O después Me tendré que plantear Pero bueno De momento No Lo que estaba diciendo Forzar a alguien A estar en una relación A ver Comper una relación No es tan difícil Yo me encontré Que estaba en una relación Sin comerlo Ni beberlo En el punto En el que me presentaron Como hola Está aquí mi novia Pero no fue como Que me forzasen Yo podía haber hablado Con él en privado Y haberle dicho Mira no Esto no está funcionando Y ya está No es difícil No hacer daño a alguien Eso es feo Te lo digo Que la experiencia Ya Espero que no me tenga Que tocar Y que lana viva Todo el tiempo que pueda Y después Que sea algo natural Y sin más Todo lo natural Que pueda ser Que eso Yo podría haber hablado Con él Y haberle dicho Mira me has presentado Como tu novia Pero yo No quiero que seamos novios Estoy aquí para lo que quieras Pero no para ser tu novio Y ya está O sea no No me refiero Al caso del chico Ya O sea A que te fuercen Entre comillas A estar en una relación O a sentir Todo lo que nos está Mostrando el personaje A ver Es muy duro Quizás le fuerce A estar En algo Que Siempre En Paquizo Quizás Ese juego Es solo el fruto De De mi infinita Como concentración En mi Mi ego A forzar a alguien Pero bueno Ya pasó Y bueno No forzas a nadie Es lo que acabo de decir Si alguien no quiere estar En una relación No está Y decir Oh es que Es que Él y yo Estuvimos en una relación Porque me forzó Y no pasa nada O sea una relación Puede durar un día Una semana Un mes Y se rompe Y aquí no ha pasado nada Y tan amigos Aún Yo llevo bastante tiempo Con mi pareja Pero es que aún Si yo me viese atrapada Sería tan fácil Como hablar con él Y decirle Mira esto no puede seguir Y seguíamos siendo tan amigos Pues el problema es Cuando haces las cosas Sin pensar en la otra persona Y lo que me está pareciendo Es que La otra persona La persona para la que El autor hizo el juego Decidió arrasar Con todos los sentimientos Que estaba depositando El autor del juego En él Y decir Ah no Pues por mi Por mi propia salud Tú y yo no estamos En una relación Sé que Nos presentamos A nuestros padres Mutualmente Quizás el juego Era solamente el fruto De mi infinita De mi infinito ego Quizás no soy capaz De hacer Algo Para alguien más No Eso no es verdad Si encontrarás a alguien Alguien sabrá apreciar Tus videojuegos Lo veo algo estúpido Por lo que hice Enforzar algo Y bueno Ya A ver En mi caso Yo hablo del único caso Que conozco Desde primera mano Que es el niño Yo cuando empecé Con mi pareja Era como No Pero no somos novios Porque no estoy preparada Para esto Porque no te conozco Lo suficiente Porque bla bla Pero al final Lo pensé Y dije Que tiene de diferente La palabra novios O no novios De nosotros En este momento Vamos a dejar De pasear de la mano Si somos novios Vamos a dejar De reírnos Vamos a dejar De ir al cine De cenar juntos No sé No hay Es que No te desbloquea Cosas nuevas Con respecto A lo que tienes ahora Entonces pues Simplemente Implica Que oficialmente Hay sentimientos Ahora los hay Oficialmente Y ya está O sea Si te estás liando Con alguien Y hay sentimientos De porquillo chiqui Que es pareja Que cambia Y yo he pecado De eso Y yo he sido Como yo Tal y cual Así es la vida Que no le quieres Poner una etiqueta Es Tu cosa Que eso es pareja Pues eso es pareja Una cosa es ser novio Y otra cosa es ser Enamorando Hoy en día Confunden eso Ya A ver Es que por otro lado Hay parejas Que son parejas Voy a Voy a seguir bajando Porque si no No vamos a acabar En la vida Hay parejas Que son parejas Y no sé Ni siquiera Por qué Si Si No se quieren Quieren decirme Entonces Portable Ser simplemente Un rollo Tengo Muchas dudas Aún Muchas cosas Que me gustaría Clarificar con él Y conmigo Ya amigo Pero tienes que seguir adelante Portable X Está en stream Ah Está en stream Stream? Bueno Luego lo miro Da igual Luego le hago Le hago raido Algo ¿El qué? ¿El qué? Pero El estar con él Se acabó Y este juego Fue hecho No hay forma De volver atrás Tampoco quieres Volver atrás Porque los Las cosas Con las que has fallado En un primer momento Nada me lo quiere Las cosas Por las que has fallado En un primer momento Te ayudan A no repetir Esas Esos errores En una futura relación Hice este juego Por muchas razones Tú ya sabes Algunas de Hice este juego Por algunas razones Tú sabes Tú sabes Algunas de ellas Pero al final Estoy 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 asustada De que lo hice Solo por mí Este juego Lo hice por muchas razones Pero al final Siento que lo hice Solo por mí Bueno Pero hacer las cosas Por ti misma Tampoco está mal Para probarme A mí mismo De que podía Hacer cualquier cosa Con mis creaciones Bueno Pero que hay Si tú sabes Hacer videojuegos Que hay de malo En que le hagas Un videojuego A tu pareja Para enseñarte A ti mismo De que puedes Crear algo bonito Con ello Tampoco veo Pareja Debería saber Apreciarlo A ver No sé ¿De qué año Es el juego? Pues creo que No es de hace tanto Ahora lo mire Espera Ahora tengo No lo sé No sé Dónde se mira A ver ¿El reporte? Quizás No lo sé No sé mirarlo Pero 2018 Dice Una cosa así Soy un diseñador De videojuegos Y creo En el poder De los videojuegos Muy bien Yo también creo En el poder De los videojuegos Hice este juego Por muchas razones Pero al final Siento que solo Lo hice por mí Aprobarme A mi mismo Que puedo hacer Cualquier cosa Con mis creaciones Yo dibujo Y yo a mi pareja Le he hecho dibujos ¿Qué hay de malo en eso? O sea Eso está bonito El problema Es cuando las otras personas No lo aprecian Pero ahora Creo Que Que Ellos no pueden hacer Que nadie Que A ver Pero ahora creo Que ellos no pueden hacer Que nadie Me quiera Como yo me quiero a mi mismo Pero quizás Pueden ayudarme A odiarme a mi mismo Un poco menos Ay sí Espero que sí A veces lo mejor Casi has llegado Checkpoint Ahora sí va a pasar algo Creo Pasando por todos Estos pensamientos Fue Un proceso Bastante Doloroso Y lento Para mí Vale Vamos a saltar En su cabeza Pero necesario Pero necesario Creo No sé Checkpoint Necesito Decirte un par de cosas Antes de dejarte ir Vale Se está quitando una careta De enfado Y ahora Hay detrás Una De triste Primero Me gustaría Resaltar el punto De que De que la persona De la que he hablado Durante este juego Es una persona simpática Incluso si La he despreciado Como si fuese Un caraculo Es Es una persona Bastante Cariñosa En la realidad Ya bueno Pero a ver En el fondo Hasta las buenas personas Pueden hacer daño Otras personas Sin quererlo Realmente no es tan malo Como quería Que lo vieses Pero realmente Creo que Él es una persona Superficial Y eso Era Eso ha sido suficiente Más que suficiente Para Que me ponga Jodidamente Enfada Además Me siento Un poco Culpable Que este Juego Empezase Como una Desilusión De amor Como una Historia De desilusión De amor Y Acabó Siendo Algo Más Después De todo Solo quería Hablar Conmigo Mismo Para sentirme Mejor No creo Que haya Nada Malo Sobre esto Solo espero Que no te moleste No, está bien Eso de Desahogarse Está Con la gente Ya no No podemos Saltar Sabes No es fácil Dejarte Ir Ahora Cerrar Esta Cosa Una Voz En mi Cabeza Me dice Que debería Blackmail Como Persuadirte Y Engañarte Para estar Aquí Escuchándome Por Una Cantidad De Tiempo Indefinida Me Votó El Twitch Ay Twitch Malo Vamos a Dar Así Pum Pum Después De Todo No Hay Una Forma De Guardar En Este Juego Y Si Quieres El Único Premio Precioso Deberás Estar Aquí Hasta El Final Me Encantaría Decirte Que Hay Incluso Más Apest Apestarte Con Detalles Sin Punto Para Probablemente Solo Monestarte Solamente Para Disfrutar De Tu Presencia Un Poquito Más Entiendo Este Sentimiento Este Dejo Ahora Que Encontrado Alguien Que Me Escucha Después Se me Apagó La Laptop Madre Mía Ahora Que Alguien Me Escucha No No Quiero Dejar Ir Y No Sé Cómo Mantenerlo A mí Me Pasa Muchas veces De Ahora Que Le Caigo Bien A Alguien Ahora Que Alguien Me Quiere Me Lo Quiero Quedar Para Mí No Quiero Que Se Vaya Nunca Y Lo que suele Que Aún Estás Aquí Jugando Este Juego Preocupándote Por Mí Pero Está Bien Ya Dicho Más Que Suficiente Y Ya Has Más Que Probado De Que Eres Capaz De Escuchar A Alguien Eres Libre De Irte Ya Puedo Saltar Vale Y Si Vuelvo Para Atrás Como Que Me Quedo Contigo Que Habrá Algún Y Gracias Supongo Que No Hay Punto Quedarse En El Juego Podría Volver Atrás Todo El Juego Pero Es Que No Creo Que Tenga Una Pensa De Eso Y Ya Trofeo precioso. Lorenzo Biagini. Lorenzo. Pobremente dibujado por Lorenzo. Lorenzo desde aquí te mandamos un abrazo. Sé que nos ves en stream todas las tardes. Pues nada me ha dejado con un sabor agridulce de boca este juego. Pensaba que iba a ser un juego corto y sin mensaje alguno. Una tontería. Pero no. Me ha gustado realmente. Me gusta el mensaje que hay detrás. Que realmente aunque el autor no lo diga como tal. Yo veo como mensaje el hecho de que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Porque vivimos en una sociedad coringa 2019. Y nuestras acciones afectan al resto de gente. Y aunque tú por egoísmo digas no. Es que tú y yo no somos pareja. Porque yo egoístamente quiero seguir estando con otras personas. Tío háblalo. Siéntate con esa persona y dile mira. Tú lo que buscas es una relación. No lo podemos tener. Yo quiero esto. Y esa persona debe ser libre emocionalmente de decidir si te quiere para estar en una relación. Y por lo tanto no aceptaría otra cosa. O si prefiere seguir adelante con su vida. O si prefiere quedarse contigo. No sé. Pero vamos. Me ha gustado. Me ha gustado este juego. Y creo que hay extras. No creo que sean muy largos. Dibujos horribles. Desierto inhabitado. Terminó siendo muy profundo y muy complejo el mensaje. ¿Verdad? Aquí hay como dibujitos. El fondo bajo de presupuestos presentado aquí. Además. El menú se parece a... Vale. Sí. Aquí como que te cuenta... Todo. Vale. Otro día si queréis vemos eso. Pero de momento vamos a... A dejarlo aquí. Y nada. Espero que os haya gustado este jueguecito. Ha sido rápido. Pero yo creo que muy profundo. No sé si os gusta que traiga juegos así de cortos que lo acabemos en un día. O si preferís una continuidad o algo. Pero a mí este juego me ha gustado. Hay un juego de misterio. Es bacán. ¿Cómo? ¿Cuál es? Ese juego tan bacán. Cuéntamelo. Y a lo mejor juego otro día. Mía. Qué pelo llevo. ¿No? Cosas de no peinarse antes en directo. Chicos. Uuuh. No. Es broma. Así que me peiné. Os prometo que me peiné. Mirad. Ya se ha ido. Pero ya se ha ido. La luz de la mañana. A mí es que los juegos indie me gusta darles una oportunidad. ¿Verdad? Y este. No sé si es que estaba en promoción o algo. Pero lo compré. Por mí bien. Si traes de este tipo guay. Pues a ver. En verdad. Puedo seguir haciendo de todo. Pero. Pero. Me voy a esperar a que. Jackax me cuente. Qué juego es ese tan bacán. Vamos a ver. Qué hace. Cerrar X. Y. En directo. Qué chaval. Mira que me habéis también en directo. He hecho. Bueno. Adiós. Me voy a hacer algo. Y se ha puesto en directo. Tal. Vamos a escribirle en el chat. Fatal. 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 No. Estoy en mi propio directo. En mi propio directo no me voy a poner. En Hearthstone. Encima. Espera. Hoy pregunto y te lo digo. Te lo digo en Discord. Vale. No hay problema. Me lo dices por Discord. Pero antes le voy a decir. A CRLX. Fatal. 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 CRLX. Todo en mayúsculas. Ala. Pues nada. Le vamos a hacer una raid. Está jugando a. A vida y milagros de Rexar. Hearthstone. Libro de héroes. Route to 200. Ah claro. Route to 200. A. 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 A riesgo de que yo me quede con un P igual menos. Sí. 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 Muy bueno. Da igual. Le vamos a hacer raid. ¿Os parece bien? Espera ahora lo busco. Vale. Tranquilo. Me lo pasas por Discord. Volveré. Mientras diseño. Ya que me dijisteis que os gustaría ver lo que voy diseñando y tal. Pues la semana que viene y a lo mejor parte de la siguiente voy a estar haciendo directos diseñando cosillas. Así os enseño lo que he aprendido de cómo hacer escenas para streams y demás. Cómo lo coloco y eso me lo ha enseñado a CRLX. La verdad. Yo se lo copio a él y ya está. Y nada. Daré el Discord que pondré en mi perfil cuando lo tenga hecho y esas cosas. Una pregunta. Dime, Jackax. ¿Qué pregunta? Pregunta lo que quieras preguntar. Lo de bacán me recuerda a una canción de Carlos Sández. Una playa muy bacana. No sé qué decía, pero... Una sensación muy bacana o algo así. Sé que usaba la palabra bacana. Que aquí en España no sé. Y él es español, pero la gusta igualmente porque... Puede usar... Puede usar las palabras que quieras. Carlos Sández. Tiene una playa muy bacana. Voy a ponerla. Bacana. Bacana. Aloja. Aloja. Esa canción. Creo que no la podéis escuchar vosotros. ¿Cómo puedo fijar la cámara en Streamlab? Porque, o sea, lo pongo, pero cuando lo pongo compartir la pantalla... La cámara desaparece en Streamlab. Yo es que uso... Mira, Streamlabs murió, ¿vale? Es mejor que uses Stream... No, espera. ¿Cuál es? No, OBS Studio. Que de hecho, te voy a compartir pantalla. No, te voy a... Sí, te voy a compartir. Uf, uf, uf. Captura de pantalla. Captura de pantalla. No se captura la pantalla. ¿Te dará para teléfono? Uf, es que para teléfono, yo no sé, yo lo hago en portátil. A ver, captura de ventana. Captura de ventana. No es esta la que queremos. Calculator. Crescent Store tampoco. Captura de ventana afuera. Captura de ventana afuera. Captura de pantalla adentro. No te lo puedo compartir, pero vamos, pásate, es mejor, es un poco más complicado, pero mucho más profesional, el OBS Studio. Y cuando haces las escenas, vas poniendo las fuentes, que es de donde quieres que vayan entrando las cosas, tienes un candado. A mí, aparte de que la cámara no se mueve, o sea, la puedo poner y quitar, poner y quitar, poner y quitar, pero no se me mueve en ningún momento. De hecho, tengo una tapa, pero ahora me he hecho, estoy a punto de acabar una escena en la que directamente no tengo webcam. Pero tiene un candado, que yo ahora mismo, pues, estoy intentando mover la webcam y no lo consigo, pero si quito el candado, si quito el candado, sí que puedo mover la webcam, pero debería poder mover la webcam. A ver, ¿la fuente Verley y videojuegos? No. Bueno, debería poder, pero no puedo mover el juego a lo mejor, sí, ¿sí? No, pues, lo he asegurado todo muy bien y no lo estoy pudiendo mover. Bueno, pero vamos, el candado está para que no puedas mover las cosas que ya has puesto y que te gustan. Pero eso, yo te recomiendo que te pases a OBS Studio. Usé Streamlabs durante como un mes y lo dejé porque este era mucho más profesional y pulido. Pero bueno, creo que vamos a cerrar ya el directo por hoy. En 10 minutos me voy a ir a pasear con Lana y con una amiga, que me está escribiendo aquí que ya ha acabado de ser una cerda capitalista que trabaja. Así que nos vamos a ir a dar una vuelta. Os voy a dejar en manos de RLX. Así que vamos a iniciar la raid, que esto ahora tarda un poquito. Y nada, espero que nos veamos pronto. Hombre, pues claro, Cristian, no lo encuentro el juego, no te preocupes. Ya buscaré, quería hacer por Halloween así cositas más de miedo, lo buscaré. Un besito para todo el mundo, para Cristian, que me ha dado esos 10 bits y ha estado por aquí por el chat. Para Jackax, que ha estado por aquí, para RLX también. Y nada, que nos vemos pronto, ¿vale? Venga, claro que me vais a ver de nuevo, si yo voy a estar aquí dando guerra. Chao, chicos, gracias por todo. Ah, sí, también ha estado por aquí. ¿Quién? 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 Uriely. Uriely, pues a él también. Un besito, venga. Chao. Chao. Muy bacán. Hombre Jackax, me chido de mí, Cristian. Bienvenidos. Pero estaba Ah, claro, estaba en directo Y ya ha terminado Claro, igual se da cuenta por eso No se enfaden Amigos, amigos No se enfaden Al historio le estoy metiendo Si es el traidor No, es que me han informado Pero, traidor, no ¿Estabas ahí?